La mayor discusión que ha habido nunca sobre el tema reforma o revolución se produjo entre Lenin y Rosa Luxemburgo. Una mujer, habéis visto como para mí está importante el pensamiento de las mujeres, y tenía razón Lenin, y era Rosa Luxemburgo la equivocada. Sin embargo, Rosa Luxemburgo, fiera a su idea, dio su vida, y murió asesinada por la socialdemocracia, a la que tanto hablo, la socialdemocracia alemana asesinó, mató a Carlos Lissnack y a Rosa Luxemburgo, que era polaca. Rosa Luxemburgo sostenía la tesis de la reforma, lo que tú has dicho, reforma, y ella creía, y pagó con su vida esa creencia errónea. Y Lenin le contestó, contestó con muchísimo acierto, él era muy sagaz, Lenin era un hombre súper inteligente, bueno, tan inteligente yo le tengo mucha admiración, y he tenido la enorme paciencia de leerme, no llega a 34, 32 o 33 volúmenes, así en francés, de toda su obra, sus discursos, todo lo que ha escrito. Y le tengo mucha admiración a Lenin, es uno de mis ídolos, de las personas que me gustaría parecerme a él. No porque yo sea marxista, soy antimarxista, pero hablo como persona, como revolucionario. Y para creáis que no es que yo sea un original, un tío raro, yo no soy, como defiendo la libertad, como un revolucionario, yo no veo a mi izquierda, yo no he visto nunca a nadie en España, ni a Santiago Carrillo, ni a los maoistas, nadie he visto yo a mi izquierda, porque yo solamente pienso en la libertad. Y en la libertad yo no veo a mi izquierda, nadie, ojalá estuviera yo a la derecha en la libertad, pero no, estoy a la izquierda porque soy el único. A mí la justicia social, no sé lo que es, es una doctrina de la iglesia, pero otra cosa no sé lo que es. Pues bien, para que veáis que no es un capricho mío, una de las personas más inteligentes del siglo XX europeo es, como sabéis, Bertrand Russell. Bertrand Russell era hijo descendiente de una familia muy aristocrática, muy antigua de Inglaterra, cuya madre tenía mucha influencia en el gobierno inglés, era amiga, y Bertrand Russell estaba habituado en su casa a tomar el té con Glaston, que era el primer ministro inglés, y estaba habituado. Y oyó, dice Bertrand Russell, que las dos personas que él más admiraba, de las que él conocía, las más inteligentes eran Glaston y Lenin. Él fue, conoció a Lenin, tuvo una entrevista con él, y se creó la persona más inteligente que la economía conoció en su vida, esas dos personas. El único reparo que le puso, dice que tenía unos pómulos salidos, que le daban unos rasgos un poco de los mongoles. Y dice, y a lo mejor ahí pudiera haber trazas de violencia tal, y no lo sabía, y no, él no fue, Stalin se fue violento. Lenin solamente cometió un error de violencia, y fue apoyado por Trotsky, que fue el fusilamiento de los marineros de Kolonstadt. Nada más. Lo demás, yo conozco bien, bien la vida de Lenin. Fue un hombre bueno, creyente en lo que hacía, defendió la guerra, y tuvo la inmensa grandeza de la paz de Bret Litton. Frente a Trotsky, que era mucho más culto que Lenin. Trotsky era, de verdad, una de las personas más inteligentes de su siglo. Pero Lenin tenía una personalidad, un carácter, y una firmeza tan grande, que era muy superior a Trotsky, hasta el punto que Trotsky estaba a sus órdenes, y se puso voluntariamente a las órdenes de Lenin. Pues, contaba esto que en las Cortes, a la pregunta tuya, el recuerdo de Lenin ha venido por la... Pues, es por Bertrand Russell, es lo que tenía que ver, nada más. Entonces, Bertrand Russell, que es descendiente, Bertrand Russell, de un cuadro que tengo yo en mi casa, pintado, nada menos, que desde William Blasmore, el más grande pintor de Inglaterra, del siglo de esta, tiene, tengo yo en mi casa el retrato del ascendiente primero de Bertrand Russell. Él no lo sabe, ni lo sabrá, porque está en mi casa el retrato, y ahí no sale. Pero, con todo ese conocimiento que tengo de Lenin, que era por lo que decía en la obra, digo, que sin embargo yo no soy comunista, ni apoyo su... pero su revolución allí hay que comprenderla, pero ha fracasado, pero el fracaso de Lenin es tan importante, que ha fracasado para siempre, que toda revolución de la igualdad es imposible, no puede. No puede darse más circunstancias favorables que para el triunfo de la revolución rusa. Imposible. Un hombre ideal, como no ha visto en la historia, se repetirá. De honesto, de inteligente, de anegado, idealista. Unos seguidores entusiasmados como el Partido Comunista, como nadie. Y lleva al fracaso de la Unión Soviética, que termina en la corrupción de todos los jerarques, los millonarios más grandes del mundo figuraron. Eso termina por... por tanto, la revolución de la igualdad. Comunismo, falso. Socialismo, falso. ¿Qué socialismo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra socialismo? Socialismo, sabéis, que fue el partido socialdemócrata o social en Alemania, socialista aquí en Francia y para acá, que se, antes de la guerra europea del 14, justo Lenin defendió la tesis de que en la guerra europea sería imposible porque los obreros de ambos lados se negarían a matarse unos a otros. Ante el fracaso de Lenin, ahí fracasó porque no fue un análisis, fue un vaticino tonto. Pero él estaba en Zurich, no estaba en Rusia. Ante ese fracaso, pues se excinde el partido socialista. Y hay dos bandos. Uno, que cree que la revolución es posible de manera inmediata. Otro, socialista, que es imposible y que se necesitarán ir poco a poco haciendo reformas. Esa reformista, socialista... Voy a la pregunta tuya. Socialista y revolucionario y comunista. Tu pregunta ha caído en la reforma. Y Lenin contestó a Rosa de Luxemburgo. Error. La pregunta no es reforma y revolución. O revolución. Sino reforma y revolución. Reforma sí, sabiendo que no llega a su fin, que es falso, que es mentira. Pero como algo abre la mano, como ya la persecución es más suave, pues reforma y revolución. Esa fue la construcción a Rosa de Luxemburgo.